hola bienvenidos a mi crítica espero que se esté escuchando bien de los fireman la verdad una película que recomiendo mucho ver es muy interesante muy buena sólida se nota que la mano de spielberg a pesar de los años sigue vigente lástima que entró por la puerta grande el con alfombre roja y todo lo que ustedes quieran pero salió de la puerta chica no tuvo mucha repercusión a pesar que la marca spielberg esté presente obviamente este es un fenómeno que se repite mucho pero esta es otra historia para otro vídeo un like se agradece una suscribida también y toda la cosa bien contarlo de la película con las cosas buenas las cosas buenas de la persona es que es un guión extremadamente sólido es un guión donde los personajes son no solamente carismáticos no solamente que tienen unos actores que los saben representar muy bien a cada uno de ellos tanto los secundarios como a los protagonistas sino que el drama que se va surgiendo alrededor de esta especie de metamorfosis donde la vida misma porque parece que van a un lado y después todo cambio va hacia otro lado por ciertas circunstancias que pasan en la película dramática hacen que sea algo muy interesante la verdad desde el pequeño queriendo buscar su propio destino como artista de alguna manera hasta la madre que digamos tiene sus conflictos personales yo pensé por un momento que se iban a pasar por la parte de la locura digamos que sucede una tragedia con la madre pero digamos que no fue tan así digamos que decir de las cosas malas quizás de esta película es que creo que es una película más que nada reducida a nicho una película muy pequeña para un público que lleva a gustar el drama la verdad porque si tuviera que vender esta película y decir en la historia de steven spielberg de cómo sufrió cuando era pequeño de cómo pasó su vida hasta descubrir el que tenía que ser director de cine y todas las cosas es digamos interesante para un documental por para ver como una persona fue tan exitosa es tan exitosa pero como como para venderte como película como película dramática pues a pesar de que está bien 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 solidificado de alguna manera eeeh no 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 suena tan divertido como tal vez algún superhéroe o algo por el estilo que también está perdiendo cierto poder y relevancia lo que viene siendo el mundo del cine eeeh y cosas malas de la película eeeh es exactamente eso que no va dirigido a un mainz un público main que busca algo eeeh como digamos dirección explosión y todas esas cosas sino que va más a la parte humana y no es tendencia hoy en día el melodrama como lo fue hace mucho tiempo porque fracasó una película de spielberg y la verdad creo que es porque las marcas de actores directores productores siendo contadas actualmente no tienen el mismo peso que antes por ejemplo antes si uno diría esta película parece jackie chan uno ya sabía que era una película cómica que iba a tener acción ahí que se iban a pelear todo el mundo se iban a golpear muy fuerte pero más allá de eso uno iba a pagar el boleto de cine porque sabía que iban a ver esas cosas y querían ver pelear a jackie chan era el espectáculo era ese pero actualmente hablando yo digo clink helmore digo robert nauny jr por decir nombres importantes actuales modernos ortega dan ortega no sé richard segler que son gente conocida actualmente hablando margot robert o algo así uno va a pagar un boleto de cine pero no sabe realmente qué se va a enfrentar no tienen una marca de respaldo por sí por más nombre que tenga es más hay una película que aparece brad pitt que fue un fracaso rotundo que es baby long porque ya los nombres de los actores no importa tanto como los nombres de los personajes que interpretan uno no fue al cine a mirar a chris evans haciendo del capitán américa si no iba a ver a el capitán américa son una de las cosas grandes que dejó el efecto marvel en el mundo del cine para hablarlo en otro video en otro especial esta película está bien pamiantada esta película creo que es una película simple y llanamente bien hecha es una película que hace rato no admiraba en los tiempos modernos una película tan bien concebida si les gusta el drama pues acá hay drama un montón si les gusta llorar pues también algunos elementos que sensibilizan un montón si les gusta de alguna manera como decirlo sufrir junto con el protagonista los buenos y los malos momentos pues también esta es una película muy recomendable muy humana muy terrenal puede ser de ninguna manera de una persona que ha sufrido y que ha llegado al tan deseado éxito estadounidense verdad así que les recomiendo para ver para mí un 7.50 un aprobadísimo bueno un 8.50 que se lleva acá le voy a poner un 8.50 de 10 más que recomendadísimo para pasar la tarde dura dos horas y media así que no es una película larga pero no tan no es densa y que pasa por el momento de la vida de un joven de una manera tan agradable y los dramas son tan reales que se puede identificar tanta gente están muy bien escritos es una película muy bien escrita lástima que no llamó la atención insisto porque las marcas como Spielberg o como George Lucas como antiguos nombres que daban peso mismo propio al cine están siendo tan desgastadas que realmente a ver es una verdadera lástima para el mundo del espectáculo pero es lo que hay es lo que se cosechó de lo que se sendró en fin yo soy Esteban muchísimas gracias por escucharme será hasta nuestro siguiente vídeo nos vemos adiós y